Vamos a hablar con Daniel López, director del Centro de Formación Profesional 403 y con Ricardo Rodríguez, secretario. Bueno, vamos a charlar de algunos temas. Uno de ellos tiene que ver con las jornadas abiertas de evaluación que ya desde hace un tiempo se vienen realizando y con mucho éxito. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Vamos a recordar, Daniel, qué son las jornadas de evaluación que hace el Centro de Formación, que son abiertas a la comunidad. Bueno, desde la llegada de Ricardo se están haciendo realmente con mucho éxito. Sí, nosotros ya vamos por el cuarto año. Desde que bien lo dijiste vos que llegó Ricardo, trajo la, no la novedad, sino una experiencia que se hacía en la provincia de Buenos Aires, que era Buenos Aires con vos, donde participaban todas las escuelas técnicas y centros de formación profesional. A partir de esa experiencia lo volcamos a Tandil, tras la inquietud que tuvo él, para poder hacerlo acá, ¿no es cierto? Y sí, empezamos a trabajar la primera jornada. Recuerdo que la hicimos allá en el Remanso. Y bueno, fue un éxito. A partir de ahí empezamos con todo. Se fueron agregando cada vez más cursos. Este año, yo creo que el año pasado participaron 17 familias. Familias les decimos los cursos. Correcto. Que se dan dentro de nuestro centro. Y este año vamos a superar los 20, suponemos, porque ya estamos trabajando para eso. Y sinceramente es una experiencia muy, pero muy buena, muy linda, porque los que participan son los alumnos, ¿no es cierto? Donde ellos se concientizan y expresan todo lo aprendido, ¿no es cierto? Durante el año. Y a partir de ahí se hacen las evaluaciones, que no son evaluaciones que digamos que se los va a hacer. Es la evaluación tradicional. Claro, entonces a partir de ahí, porque los protagonistas son ellos que empiezan a trabajar y a demostrar sus habilidades, ¿no es cierto? Y realmente ellos también adquieren una confianza porque están evaluados por gente con muchísimo conocimiento y con muchísima experiencia. Este año va a ser el 3 de noviembre en el mismo salón Mi Club. No creo que haya cambios tampoco en la parte del salón. Pero vuelvo a repetir. Y después va a haber invitados, gente importante, ¿no es cierto? Que está allegada no solo a la parte educativa, sino a la gente de la oficina de empleo, la gente del Ministerio de Trabajo, donde se está trabajando con la mesa del COPRE permanentemente con todas las instituciones, instituciones locales también que van a ser invitadas para que participen. Y también funcionarios que ya están, nosotros hace un mes y medio estuvimos con Ricardo en la CGT a nivel nacional y estuvimos hablando allá conjuntamente con gente realmente relacionada a todo lo que es la parte nueva de que nosotros participamos dentro de lo que es ahora el Ministerio de Trabajo. Y la CGT a través de Tito Llaneiro, que es la persona responsable de formación profesional en todos los centros conveniados. Bueno, habló de que en Tandil o en otras ciudades se podría hacer una masiva concurrencia y aprovechar también esto que vamos a hacer nosotros para que puedan venir directores de todos los centros de Tandil. Correcto. Interesante eso también. Muy interesante. Sí, sí, muy interesante. Ricardo, esta idea que como bien decía Daniel no es nueva, pero que sí hace que los alumnos experimenten lo que aprenden y además ser vistos por profesionales del área que cada uno está y no deja de ser también además del proceso de aprendizaje real una interacción con gente de la producción que deben evaluarlos también, ¿no? Totalmente. Siempre hablar de la vinculación de la escuela, del centro de formación profesional con el mundo del trabajo, a veces en el discurso suena muy lindo. Ahora concretarlo no suele ser muy fácil. Claro. Y la evaluación en alguna medida justamente es esto, es poder acercar el mundo del trabajo, del sector socioproductivo, la parte de bienes y servicios con el centro de formación profesional. Y de hecho porque además nosotros le estamos poniendo mucho el oído a las necesidades que tenga, que tiene y las demandas propias del sector socioproductivo y nosotros buscamos acompañar eso, ¿no? Correcto. Y la evaluación es un lugar donde nos encontramos todos. Es muy interesante para nosotros como centro, para los alumnos en especial porque ellos son en el centro de toda la actividad, los está viendo toda la gente y realizan un trabajo in situ, ¿sí? No es algo una muestra estática sino que en realidad ellos se los encuentran trabajando. Sí, el curso de gasista tiene que hacer una instalación de gas, la gente de cocina que les digo es de lo más interesante para ir a ver, tienen que cocinar y bueno, desarrollarlo. O sea, es la práctica. Sí, sí, aparte recién justamente con Ricardo estábamos hablando con la gente de gastronomía viendo la cantidad de stand que van a tener, este año se van a sumar muchos más y también lo importante es que no solo van a ir haciendo, cocinando, ¿no es cierto?, demostrando sus habilidades sino que va a haber también para la venta productos a bajo costo, ¿no es cierto?, porque lo están haciendo ahí, donde ahí articula la cooperadora nuestra, ¿no es cierto?, comprando todos los productos para ese evento y después también si se puede hacer algún pesito para poder comprar herramientas, todo lo que sea necesario para los distintos cursos. Y bueno, va a haber embutidos. Sí, va a haber embutidos. Bueno, hay muchos cursos de gastronomía como de cocinero, de maestro picero, roticero, pero acá hay algo muy muy interesante, ¿no es? Incorporar este concepto de aprender produciendo, ¿sí? Porque ellos, cuando hablo de ellos, hablo de los alumnos, una vez que transponen la puerta del centro el día de mañana pueden tener su propio emprendimiento, ¿sí? Y nosotros esta idea de producir queremos que nosotros la tengamos nosotros dentro del centro, y que aprovechen y que vean todas las posibilidades que se les brindan, no es meramente hacer un curso y hacer un trabajo práctico, sino producir, comercializar, todo lo que hace a la venta, ¿sí? Todos esos aspectos. Aprender costos, claro. Que hacen aquel día de mañana o pueden tener su emprendimiento, pueden formar una cooperativa, nada, se brindan otras posibilidades, ¿no? La semana pasada tuvimos una jornada muy importante, muy interesante en el Centro Cultural Maggiore, ¿no es cierto? Centro comunitario, donde realmente se festejó el Día del Peluquero un día antes, ¿no es cierto? ¡Cantidad de gente! Fue impresionante y las alumnas realmente muy agradecidas por la oportunidad que se les dio de desarrollar todo lo aprendido, ¿no es cierto? En una forma comunitaria, brindándole a la gente cortes, peinados, tintura, baño de crema. Fue sensacional, una experiencia magnífica. Y gratis. Y gratis, además. Y gratis, es cierto. Y gratis. Bueno, Ricardo, contame cómo es esto que te han seleccionado para ser inspector de lo que es formación profesional. Bueno, formación profesional desde el principio de año se vino haciendo un trabajo de pasar todos los centros que son conveniados, tenemos centros que son puros, puros de la provincia, y otros que son conveniados con distintas entidades, con la parte gremial, como la UOCRA, como la UOM, como ESMATA, como el caso nuestro que es con CGT, gastronómicos, y bueno, todos esos centros que son conveniados pasan a la órbita del Ministerio de Trabajo de la provincia. Es decir, que en realidad vamos a depender tanto de la Dirección General de Escuela como del Ministerio de Trabajo. Todo lo que hace a lo administrativo y pedagógico curricular vamos a depender del Ministerio de Trabajo. A partir de ahí, bueno, se seleccionaron en función de currículum, de trayectoria docente, se seleccionaron supervisores para ocupar y cubrir las 25 regiones que está dividida la provincia de Buenos Aires. En el caso nuestro, que es la región 20, bueno, fui seleccionado, realmente para mí es gratificante, y bueno, no solamente me toca Tandil, sino también Tres Arroyos, Necochea, Loguería y General Alvarado. Bien. Es un amplio... Ha sido un nuevo desafío. Es un nuevo desafío y también creo que muchas de las cosas que hemos venido haciendo en el Centro de Formación Profesional, el 403, también por supuesto lo voy a trasladar como experiencia al resto de los centros, como también tomar cosas que vienen realizando ellos e incorporarlo al Centro Nuevo. Correcto. Esto es un mundo donde se aprende permanentemente, y uno tiene que en esto tener la mente abierta y decir, estas cosas que son interesantes, que se pueden copiar o tomar de otro lugar, vamos a llevarlo adelante. Ricardo, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a vos nuevamente, Claudio. Interesante, entonces, esta cuestión de la jornada de evaluación abierta que se va a realizar, y bueno, la noticia de Ricardo que se nos va, no se va, se nos queda, porque es en la región, pero bueno, con nuevas responsabilidades. Hacemos la pausa.